Con tan solo nueve años, Jordan Badir sigue en la lucha para superar la leucemia meloide aguda que lo aqueja desde que era muy pequeño. Jordan sigue sometido a las quimioterapias que le ayudan a controlar su enfermedad. Aunque su madre aún recuerda cuando su estado de salud empeoró, justo en el periodo donde se acusó al gobierno de Javier Duarte de utilizar medicamentos clonados en pacientes oncológicos. Yo no sé si haya sido cierto, si haya sido mentira, si haya sido... No sé, la verdad, no sabemos realmente todavía en esta situación. Lo único que sí sé es que mi hijo justamente recayó y muchos pequeñitos ya no están con nosotros, como también muchos pequeñitos también recayeron. Jordan ha sido sometido a dos trasplantes de médula ósea, aunque requiere un tercero del cual él y su familia deben cubrir el 50% de los gastos. Y ahorita vamos por un tercer trasplante que él requiere, pero de un donador no relacionado. Es decir, es de otro país. Y ya lo encontraron, ya lo encontraron a través de dos fundaciones que nos están pidiendo alrededor de 50 mil dólares. Como bien les mencioné, la Fundación Bidemach es la que se encarga de hacer la búsqueda. Y como ahorita ellos ya hicieron su trabajo. Familiares y miembros de la sociedad civil se han solidarizado para apoyar a Jordan con rifas. También han promovido la venta de productos y realizado eventos a fin de que el menor pueda cubrir los gastos del procedimiento, el cual ampliaría sus esperanzas de vida. Yo espero que esta tercera oportunidad sea la que llegue, la que sí le pegue, para que ya se pueda curar mi niño. Gracias por apoyarme y los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Elías Durán, Meganoticias.